Para que sea posible, que haya que ser sostenible Porque somos responsables, y todo se puede lograr Para que sea posible, que haya que ser sostenible Para que sea posible, que haya que ser sostenible Para que sea posible, que haya que ser sostenible Para que sea posible, que haya que ser sostenible Para que sea posible, que haya que ser sostenible Para que sea posible, que haya que ser sostenible Todo lo que no tiene igual Para que sea posible Tendría que ser sostenible Aunque no sea un sueño Todo un sueño Para más realidad Si son tu parte de un poco Se ha dado la solución Si te das el problema de contaminar Me cae en este desnudiar Para que sea posible Tendría que ser sostenible Porque somos responsables Ninguna se puede nombrar Para que sea posible Tendría que ser sostenible Aunque no sea un sueño Para más realidad Tendría que ser sostenible Tendría que ser sostenible Tendría que ser sostenible Tendría que ser sostenible Gracias.